Una vez más con ustedes plantas contra zombies Vamos a comprar Un sobre que cueste dos mil Vamos a ver como Un sobre que cueste dos mil Vamos a ver que nos da Esta gran compra Cuando el zombie 47 mire esto Se va a azorrar en sus pantalones Bueno, eso espero, eso diría Fantástico O sea, no la tenía O sea, ya la tenía Héroes Neptuna, me tocó Neptuna O sea, no la tenía Ya fue todo Héroes Héroes Héroes